A cuidar nuestra salud, a cuidar nuestros oídos, esta mañana la asesoría del doctor Mario López Hernández, otorrinolaringólogo, nos visita del Hospital General de Zapopan. Bienvenido a Revista Jalisco, buen día. ¿Qué tanto caso le hacemos a nuestros oídos, así como a otras partes de nuestro cuerpo? Pues no le hacemos muy caso dado que nos da importancia el oído hasta el momento en que nos molesta y básicamente es cuando nos duele o cuando no escuchamos. Fuera de eso, en ocasiones a veces lo lavan. Hay una enfermedad, otitis. ¿A qué se refiere la otitis? La otitis puede clasificarse de dos maneras. Una otitis externa, que es la producida usualmente por manipulación con cotonetes, pasadores, llaves, o la que se da en los pacientes o niños sobre todo, o adultos que se meten en aguas sucias en las albercas en vacaciones. Y la otitis media es otra cosa. Ahorita platicamos de la otitis media, pero pasadores, llaves. Sí, pasadores, llaves, cerillos de punta de madera se han usado para eso. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el conducto aditivo externo está solamente en la piel y abajo está el hueso y en la parte más externa está la piel y está el cartílago. Entonces, cuando se talla ese oído, es con un cotonete que están viendo en la pantalla, se produce un efecto abrasivo sobre la piel y la piel se inflama. Como no tiene capacidad de deformar el hueso, se inflama hacia afuera. Es una piel que aumenta la sensibilidad hasta 12 veces, de tal manera que el dolor es muy intenso. A ver, los cotonetes, ¿sí utilizarlos o no? Los cotonetes se diseñaron para limpieza de ojos y de ombligos, porque la fábrica al venderlos en el último párrafo del paquete o de la caja dice no usar en oído. Sin embargo, los cotonetes se pueden usar para limpiar el pabellón auricular, es decir, la oreja por dentro, por fuera. Por fuera. Por dentro no hay que hacer nada. El oído, por el solo calor, seca cualquier resto de agua, que es lo que la gente dice, es que me quiero secar. Déjalo ahí, se va a secar solo con el calor del cuerpo. Entonces, no hacerle nada al interior de nuestro oído. No, porque es muy delicado, es muy sensible. Entonces, si usted tiene algún problema o alguien tiene un problema, pues que acuda con un especialista a que se lo resuelva. ¿La formación de cerilla, entonces? La formación de cerilla, la cerilla se sale sola, porque la cerilla es un líquido claro cuando sale, huele muy mal, porque es una grasa que se hace rancia. Sin embargo, sale en forma de polvo, porque se seca. Cuando uno empieza a tallar, estimula. La producción de cerilla es como rascarse la mano mucho, empieza a salir un líquido que es un trasudado por la irritación. En el oído sale mucha cerilla, pero por rascado, por manipulación. Solamente en casos muy excepcionales de pacientes que desarrollan mucha cerilla, que tienen el conducto estrecho o deformado, o que usan lentes muy pesados, impiden el flujo de cerilla. Pero la cerilla sale sola, no hay que hacerle nada. Eso es por lo que hacemos de la limpieza. Sí. Decía de las albercas también. En las albercas, la contaminación que se produce en las albercas en la tarde hace que se desarrolla mucha flora patógena. Entonces, la sobrehidratación de la piel, de permanecer muchas horas y de tener la costumbre de rascarse el oído, secárselo, hace que se infecte. Entonces, ¿cuál es la recomendación para los que van a la natación? A ver, acá, pues solamente, si lo usan muy frecuentemente, que usen tapones de silicón de nadador, ya los existen. No hay que introducirlos. Se ponen por fuera y son muy prácticos, muy higiénicos, que no producen daño o irritación o inflamación en el conducto aditivo estar. ¿Qué pasa cuando ya hay daño? ¿Es intenso ese dolor en los oídos? El dolor sí es muy intenso en los oídos porque es muy equiparable a lo que dolería una muela, porque no tiene hacia dónde extenderse. Y cuando existe ese dolor, pues hay que acudir rápido porque no se quita el dolor. ¿Y qué es el tratamiento que ustedes aplican? En una otitis externa, si desinfecta el oído, se hace una limpieza de todas las secreciones y se pone un apósito o una pequeña mecha, le llamamos, es un hilito de gasa, impregnado con soluciones antibióticas para el oído. Se da tratamiento con antiinflamatorios, antibióticos y analgésicos, calor local y la recomendación que tengan paciencia porque eso dura tres a cuatro horas en desaparecer un poco el dolor. Tres a cuatro horas, bueno, un tiempo razonable. Los únicos que hacen medicina rápida y instantánea son los broncos y no aspiramos a tanto. ¿Y puede ser nada más que se tenga esa inflamación en un oído? Puede ser en los dos. ¿Es más frecuente que sean los dos? En las otitis externas, en albercas, es en los dos. ¿Decía otitis media también? Sí, la otitis media es un proceso inflamatorio que es solamente un proceso inflamatorio. Puede ser de origen viral, puede ser de origen bacteriano o hasta alérgico. La otitis media se produce por una falta de aireación en el oído. La aireación está dada por la trompa de eustáquico, que está en la garganta. Lo va a entender muy bien esto cualquier persona. Cuando vamos en carretera, se nos tapa el oído, bostezamos, masticamos, tomamos líquido, entra aire y truena en el oído. No es que entre aire, se equilibran las presiones. Entonces, cuando no hay equilibrio de presiones, el oído sufre un proceso inflamatorio por presión negativa y por hipoxia. Entonces, ahí empieza a haber un trasudado. Si eso no se atiende, si el trasudado es muy intenso, empieza a haber mucho dolor. Cuando el trasudado o el exudado, depende de la fase, llena completamente el oído medio, se produce la pérdida auditiva, que es cuando el paciente dice, ya no oigo, se me tapó el oído y no se destapa. Hay que acudir con un médico porque si no se da un tratamiento adecuado, ya sea bacteriano o sintomático para el viral o algo tratamiento específico para la alergia, el oído puede empezar a quedarse así, sin dolor, porque el tímpano se distiende. El tímpano cuando se estira es cuando duele. Pero si no se atiende, se tolera la distensión y ya no hay dolor, pero sigue habiendo hipoacusia. El problema final es que si a largo plazo no se atiende, hay una reabsorción del tímpano hacia adentro, como cuando se seca un pegamento y se queda pegado el tímpano en la pared interna del oído y produce pérdida auditiva, pero permanente y de por vida. ¿Qué pasa con los niños que son muy dados a meterse cosas a los oídos? Y son cosas tan pequeñitas que a lo mejor los maestros no se dan cuenta, los papás no se dan cuenta y el niño tan pequeño pues no le va a decir, me metí algo al oído, me duele el oído, va a llorar. ¿Qué recomendación en ese sentido, doctor? Bien, la recomendación en un cuerpo extraño en el oído es primero que otra cosa, y eso es muy enfático de todos los otorrinos, no le pongan agua. ¿Agua? ¿No le pongan? Sí, es que todo el mundo le echa agua. Si es un animal, le echan agua y el pobre animal se mete más. Si es una semilla, se hincha. Si es un papel, se hace un problema para sacarlo. Es muy peligroso algo que es de mucho énfasis. Los niños se están acostumbrando ahorita a ver las pilas de los relojes y se las meten al oído o la nariz. Entonces, esas pilas en el contacto con el líquido desprenden ácido y producen perforaciones en el tímpano y yo he visto perforaciones nasales en niños. Y son terribles porque en la nariz o en el oído hay que operarlos. No en ese momento, pero en el oído producen una pérdida auditiva y hay que sacarlos. Y rápido, porque eso dura, la producción del ácido se realiza en tres o cuatro horas. No hay que esperar mucho. Entonces, ante cualquier sospecha de cuerpo extraño, en un oído, por favor, no lo manipule. Llévelo con un especialista. Los médicos en servicios de urgencias no tienen el entrenamiento ni el material ni la manera de sacarlo y lo que producen es complicación al haber sangrado, al haber edema del conducto y introducir más el oído. Y en ocasiones han tocado perforaciones y yo sé de un caso que le rompieron todo el oído y lo dejaron sordo. O sea, por favor, vayan con un especialista. Un cuerpo extraño, entiéndanlo. Solamente que sea una pila es una urgencia inmediata. Si es un animal, no le pongan agua. Pónganle un poco de aceite. El animal se va a ir a movilizar y se va a morir. ¿Aceite de... Cualquiera. Aceite de cocina, de ricino, de oliva, hasta de carro. Hay cada caso, doctor. Uno que pasó en mis familias, los voy a compartir. En una Navidad, mi hermano, con esos juguetes que venían en hielo seco, agarró hielo seco y se lo metió a los oídos. Le estaba quemando el hielo seco y era una urgencia porque habría que sacar el hielo seco. Y esta temporada, pues de Navidad, donde muchos juguetes vienen así, hay que estar al pendiente. Sí, es correcto eso. Porque un hielo seco es algo muy fácil de sacar con el instrumental y el entrenamiento adecuado. Porque no es abrasivo, no es consejo. O sea, cuando a su sobrero le pasó eso, le molestaba porque estaba introducido a presión. Entonces estaba comprimiendo la piel, no porque le quemara. Y el niño se va a estar tocando el oído. Sí. ¿Vamos a ver inflamación rojo? No, en la parte externa no. Si dura muchos días empieza a haber secreción de cerilla. Pero no, no hay un dato específico o objetivo. Se ve el cuerpo extraño por exploración con otoscópio. También nos duelen los oídos cuando tenemos infección en la garganta, esto de las vías respiratorias, nos duelen los oídos. Ahí es el tratamiento que nos van a dar para las vías respiratorias, ¿se va a calmar ese dolor de los oídos? Sí, el dolor de los oídos en proceso de amigdalitis, faringitis, ya sea bacteriano o viral, se produce porque el ganglio se inflama y ese ganglio irradia el dolor hacia el oído de ese lado. Usualmente si es viral es de un solo lado, si es bacteriano es de los dos y dependiendo de qué lado está más inflamado se produce la irradación del dolor. Pero ahí pues hay que dar analgésicos, pero hay que dar un tratamiento específico para el cuadro bacteriano que produjo la amigdalitis. La faringitis, con la amigdalitis. Bien, pues aprendimos mucho doctor esta mañana, no hay que utilizar los cotonetes para la limpieza, también ojo con los que practican la natación, estos tapones nos decían. De silicón. De silicón a comprar. Venden en las tiendas de deportes. Bien, ¿algún teléfono que nos pueda dejar? ¿Del hospital? O particular, si quieren alguna consulta con usted doctor, que usted guste. El particular es el 33-109-747-25. A ver otra vez, 33-109-747-25. Bien, gracias doctor. A sus órdenes, igualmente estar aquí, un placer. Gracias, vamos a la pausa, regresamos. Gracias.